Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches para todos y para todas. Quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes que escribió la investigadora y trabajadora social, Andrea Toana, con respecto a la ley aprobada de corresponsabilidad en la crianza que fue aprobada el 3 de mayo. Ella nos plantea que desde el año 2022 se cerró con una cifra dramática y vergonzosa para nuestro país, donde 8 niños fueron asesinados y 7 de ellos en manos de sus padres biológicos. Todos los asesinatos estuvieron enmarcados en contextos de violencia doméstica. El CIPIAB, organismo que todos conocemos, señala que por día se detectan 19 casos de maltrato o abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el Uruguay. En el 2021 se reportaron 7.035 casos. De ese total, el 91% de las personas agresoras integran el grupo familiar y los padres ocupan el primer lugar. UNICEF, otro organismo que ustedes conocen, alerta sobre la alta prevalencia de violencia hacia la infancia en Uruguay. Uno de cada cuatro niños sufre violencia física y uno de cada dos violencia psicológica. Y eso representa alrededor de 350.000 niños y niñas. En tanto, el castigo físico alcanza a unos 160.000 niños y 150.000 niños son testigos de violencia en sus hogares. La alta prevalencia de la violencia hacia los niños y niñas y aquellas que son testigos de sus hogares hace que este sea un problema de una enorme magnitud respecto al cual, además del desarrollo de políticas orientadas a la detección y atención, es necesario trazar acciones para un cambio en las normas culturales de disciplina y relacionamiento en la familia. Los datos de violencia hacia las infancias en Uruguay son escalofriantes y la cantidad de niños y niñas que crecen en hogares siendo testigos de la violencia de sus padres hacia sus madres es alarmante. En este marco se votó la ley de corresponsabilidad en la crianza, que claramente lo único que hace es bajar la protección para los niños, las garantías de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Se aprueba un proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza y quienes lo postulan dicen que afecta a muchísimos padres, sin embargo no presentan ninguna evidencia científica, no hay datos estadísticos, no hay investigaciones nacionales, solo hacen lobby, repiten una y otra vez los mismos enunciados sin aportar datos estadísticos y rigurosos. Si se analizan los datos estadísticos producidos por el Poder Judicial, se puede identificar que en nuestro país la enorme mayoría de las parejas que se separan resuelven su tenencia, la tenencia de sus hijos e hijas de común acuerdo y sin mayores conflictos. De los miles de divorcios que hay en el año, es un menor el porcentaje de litigios por tenencia. Según los datos del Poder Judicial, en el 2020 hubieron 270 juicios por tenencia conflictiva en Montevideo y solo 15 apelaciones en todo el país. En base a estas cifras, lo que queda claro es que existen denuncias falsas o casos que los niños y niñas quedan rehenes entre sus progenitores. Son casos puntuales, concretos, sobre los que hay que intervenir desde otros abordajes técnicos, pero no legales. ¿Por qué decimos que el proyecto de ley de corresponsabilidad de crianza daña la infancia? ¿Y por qué lo vamos a seguir diciendo? Porque va a poner en alto riesgo a muchas niñas y niños víctimas de violencia y los va a someter a la tortura de tener que convivir o visitar al progenitor violento. La ley establece que a pesar de que existen medidas cautelares, el juez podrá suspender o no la convivencia del niño con el progenitor denunciado por violencia y que las visitas no se podrán suspender. En un país donde hay 150.000 niños creciendo en hogares con violencia de género, eventualmente podrían ser obligados a visitar a sus progenitores. Esto es inadmisible. Desde todo punto de vista, desde los derechos humanos, desde la ética, desde la responsabilidad como país. Ser obligado a visitar a un progenitor que ha ejercido violencia en el hogar y que se le tiene error en una práctica de tortura, es una práctica de tortura para cualquier niño, niña o adolescente. Esta ley incluso le da potestad al juez, no de mantener las visitas, sino de mantener las visitas. Mantener el régimen de tenencia compartida exponiendo a los niños y niñas a situaciones de alto riesgo, de riesgo de vida inclusive. Otra vez, los 8 casos de niños asesinados por sus padres no están alertando de esta gravísima situación problemática. ¿El Estado será responsable de esto? Quienes votaron esta ley y la promovieron, ¿seguirán hablando de niñez sin violencia en sus etapas de niñez? ¿Pueden seguir haciéndolo? Pido que mis palabras pasen a la Comisión de Equidad y Género de esta Junta. Muchas gracias.